Eres un niño rata. Lleva los 3-7 en el DH. Eres muy mal jugando al COD, dedícate otra cosa. Apuesto que no puedes hacerte ni una killcam usando los puños y el bazooka. Solamente puedes usar el bazooka para matar a otros y tiene que catarle todas las balas, ¿vale? Y la killcam tiene que ser con puñetados. ¿Kenoki? Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!